Y antes de esta ley de los actores, los directores y guionistas de televisión ya habían logrado también legislación a su favor. Ley Pepe Sánchez. ¿Derecho a qué? La ley Pepe Sánchez busca que los directores y escritores audiovisuales puedan recibir una remuneración equitativa por la retransmisión de sus obras a nivel nacional e internacional. Creemos que es algo muy justo, que está concertado con los canales, que está concertado con el gobierno nacional y creemos que es simplemente algo que les hace un homenaje a ellos. Es un derecho que no lo merecemos, somos autores y uno renunciar a la autoría es imposible. ¿Por qué? Porque los directores y escritores del medio audiovisual colombiano no reciben un pago justo por la comunicación pública que se hace de sus obras. No existe en Colombia la sociedad de gestión de los directores y escritores para recibir los dineros que han ganado las producciones colombianas a nivel de director y de escritor. En Europa tenemos 6, 7 millones de dólares que si no existe una sociedad de gestión en Colombia no nos lo van a entregar porque existe la reciprocidad. Así como todo el mundo tiene el derecho de tener su plata por lo que ha escrito, por lo que ha hecho, por lo que ha tocado, también nosotros los escritores y los directores tenemos el mismo derecho que los demás. ¿A quién se le cobra? Únicamente a los programadores, productores y operadores o canales de televisión que utilicen la obra de manera pública y se beneficien de ella. Esto para nosotros es como una especie de pensión a largo plazo por las obras que nosotros hemos hecho a través de todo nuestro trabajo.